En los últimos años, el andador Constitución se ha convertido en un espacio del centro histórico de la ciudad de Colima, con mucho color que atrae a turistas locales, nacionales e internacionales. Mira, esta era una calle, era la calle Constitución, que continúa aquí en la esquina. En el gobierno de la maestra Griselda Álvarez se hizo andador y se pusieron las fuentes, se hizo el edificio que tenemos aquí a espaldas del edificio Constitución y pues fue el primer andador que se hizo. Fue entre 1980 y 1985 cuando este lugar se transformó en un punto de encuentro de familias y corazón cultural de la ciudad capital. Pues aquí se encuentran todo tipo de artesanías hechas por las manos de los artesanos de Colima y algunas que son hechas en otros estados pero que también son representativas de México. También, por ejemplo, pues aquí hemos tenido un club de ajedrez desde el año 2000 en las tardes. Actualmente la caída de agua en las fuentes, las artesanías y la sombra del tendido artesanal ofrecen una tranquilidad para cada persona que visita este lugar. Pues está muy bonito el lugar, muy colorido y nos está gustando bastante. Venimos visitándolos desde Guadalajara, vengo con mi esposo y mi bebé. Está muy bonito, pueden venirse a tomar unas bonitas fotografías. Manuel Pozos, Meganoticias.